Yo también de mi parte quiero agradecer a cada uno de ustedes por su esfuerzo, de la forma en cómo están traiendo sus promesas que han prometido para Dios. Sabemos que la iglesia lo recibe, la iglesia lo administra, pero cuando nosotros lo traemos, lo traemos porque reconocemos al Dios que es uno más grande que nosotros, que es el que nos provee, porque si no fuera por Él, no podríamos nosotros hacerlo. Y un testimonio bien cortitito que me comentaba una hermana de aquí de la iglesia, que ella visita esta iglesia, no sé hasta ahora si ya es miembro oficial, pero lleva un tiempo ella visitándonos, y cuando ella escuchó esto, ella dijo, ay, si yo estuviera trabajando, yo quiero dar para el Señor. Entonces la otra persona que la trae le dijo, pero tú puedes dar lo que tú puedas. Entonces ella dice que le comentó, yo comencé, dice, y vendí algo porque yo quise traer mi primera promesa. Y eso, nosotros te hicimos una oración a la oficina, por esa promesa pequeña, porque así es que se comienza pequeño y después va a lo más grande. Entonces, por eso quiero agradecer a cada uno de ustedes. Les voy a dar el informe. Hasta ahora en ProTemplo, en Promesa, tenemos 18 mil 200 dólares. Esos son los que ya se inscribieron. Falta todavía a los que todavía no nos hemos inscrito, que pronto nos vamos a añadir. En dinero recaudado tenemos hasta ahora 6 mil 350 dólares. La promesa solamente, sí, estoy dando la promesa primero. El balance de los 18 mil 200 que tenemos todavía para traer son 11 mil 850 dólares. Es poquito ya. Y les voy a informar ahora el balance total de todo lo que hay en el fondo de la iglesia. En balance total del diezmo y ofrendas, tenemos hasta ahora 36 mil 994 dólares con 61 centavos. En total, con lo recaudado de ProTemplo hasta ahora, que son 6 mil 350, hacemos un total de 43 mil 344 con 61 centavos. Qué bendición, ¿verdad? Y hasta ahora nosotros nos hemos unido en el equipo junto a los factores. Tenemos una meta. Y la meta es que al primero de agosto, o la primera semana de agosto, tener 100 mil dólares en fondo. Porque sabemos que con 100 mil dólares en fondo, cualquier oportunidad que salga, que aparezca por ahí, podemos nosotros agarrar esa oportunidad. Entonces, esa es la meta que tenemos, juntar esos 100 mil dólares. Y sé que lo vamos a lograr, poco a poco, y con todos ustedes, sé que lo lograremos. Y tengan por seguro de que Dios honra a los que le honran. Y ustedes serán honrados en sus finanzas grandemente. Bendiciones. Yo les bendigo. Yo quiero hacer algo. Sacamos la cuenta, según decía la tesorera, que dicho sea de paso, ella es tesorera desde que empezamos la iglesia en el 95. Y ha hecho un trabajo tan excelente que damos gracias al Señor por la hermana Onelia. Vamos a darle un aplauso al Señor por ella, por este trabajo tan excelente. Faltan 56 mil 655 con 39 centavos. ¿Quién da los 39 centavos? Para que sea 56 mil 655. Vamos a ver a alguien, un niño o un adulto, que dé 39 centavos ahora, para que sea completo. Paz, Amy, así que Amy va a entregar en un sobre amarillo los 39 centavos. Y así quedamos 56 mil 655 hasta agosto primero. Solamente cuando la hermana hablaba, déjeme decirle algo, mis hermanos. Ah, se adelantó. Y Dios de más. Dios. Qué lindo. Dios te bendiga, mi hijo, y te dé mucha bendición económica. En el sobre de profundo. Miren, de ninguna manera el Señor va a querer que una iglesia que le adora y le sirve, se cierre y desaparezca. Eso nunca, eso no es posible. ¿Saben qué? En estos días estuvimos haciendo una lista de cuántas personas que han salido de aquí, no del ministerio donde hemos predicado, ni donde mi esposo fue pastorante, sino de este local, hay 34 personas pastoreando que salieron de aquí. 34 personas. Y que se han llamado y no llamado a alguno, eso lo sabe Dios. El tiempo dirá y los frutos, pero están pastoreando. Y van a salir mucho más, porque Dios siempre cumple su palabra. Antes de que el pastor pase a la ofrenda, nos visita, entre las visitas, la hermana Marisa Matos, de República Dominicana, quien es líder de la Asamblea de Dios. Dios le bendiga, mi hermana, bienvenida. Gloria a Dios. Nos gozamos en tenerle en nuestro medio, nuestro pastor. También bendecimos a cada uno de los amigos, los hermanos que están con nosotros. ¿Quién nos visita por primero o segunda vez, aparte de nuestra hermana? Hay una persona más, un amigo o amiga que esté con nosotros visitándonos en el día de hoy. Para el domingo, para el domingo, como ustedes sabrán, queremos que no haya una silla vacía, que todos los asientos, si es posible que los hombres nos quedemos de pie y que sean llenos por una mujer. Los asientos, cada asiento que haya una mujer sentada ahí, sea madre o no sea madre, una mujer sentada ahí en cada asiento este domingo. Así que continuemos con la invitación a que sean entregados. Y si no tienen invitación, hágalo de boca. En este momento, hermano, yo quiero que demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La Biblia dice que Dios, a mí me ministra mucho ese verso. Tal vez no lo entienda, pero me ministra. Que dice que Dios ama el dador alegre. Textualmente lo dice el Espíritu Santo a través de la foto de San Pablo. Que Dios ama el dador alegre. Y cuando habla de dador, es de dador. Yo creo que cuando habla de dador, no solamente es el que da en la iglesia. Yo creo que hay una bonanza súper especial para el que da en la iglesia. Pero para el dador, hay gente que son dadoras. Aún hay gente que no le sirven a Dios y tienen un corazón dador. Y yo no me refiero a esa gente que son multi, 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 multimillonarios. Que por más que den, más tienen, me refiero a gente dadora. Que de lo poco que tienen, dan. Y lo dan con alegría. Y que también dan amor. Y que también dan servicio. Que le sirven a la gente con ese amor. Dios ama a esa clase de gente. Padre, en el nombre de Jesús. Jesús, en este momento nosotros te agradecemos por el alto honor, de acuerdo a tu palabra, de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias a Dios porque tú dices que tú amas al dador alegre. Gracias porque tú dices en tu palabra que tú eres poderoso para abrir la cementera, decir, la simiente donde hay abundancia. Y que haya en nosotros para toda gracia y toda liberalidad. Gracias Señor porque tú dices en tu palabra que te proveemos en esto. Y que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Te pido Dios que esas ventanas sean abiertas y que tu pueblo sea bendecido con pan. En el nombre de Jesús. Amén. 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 hay que oírlo solamente vea una movie que es igual de su entrenamiento de ellos es igual es algo que te sacan lo que tú tienes escondido así que vamos a orar por él para que Dios le siga ayudando y siga brillando porque hasta ahora ha sido brillante 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 con decir caminar 43 kilómetros milla con un tobillo torcido y ciento cuantos libras y 135 libras 135 libras un tobillo torcido zafado desde el principio 43 millas por no rendirse sintiendo un dolor por no rendirse y llegó aunque se desmayó cuando llegó pero llegó señores esto esto no es fácil pero es necesario para ser un buen soldado y si eso lo decían los hombres hay nosotros que no queremos caminar especialmente yo ni una sola milla señores ni una milla a veces yo una milla me canso la tiro aquí que vergüenza tengo de mí que vergüenza me da destineo no estoy jugando no estoy jugando me avergüenzo de mí mismo por lo debilucho que soy como soldado de Dios ni siquiera merezco ser soldado de Dios no lo merezco no lo merezco señores señores tan fácil que boteamos la carga tan fácil que fallamos en nuestro testimonio tan fácil y este hombre 43 millas para ser un soldado servirle al país y ganarse un suerdo y nosotros que es para mantener la vida eterna señores la vida eterna que vergüenza tengo señor perdóname perdóname Dios perdóname Dios pasa vamos a orar aleluya good morning good morning good morning good morning good morning good morning I'm going to I'll wait for Jen I'll wait for Jen it really was a really hard journey honestly but you guys already know who helped me out it's been hard adjusting here a little bit too back to the civilian world but you guys made me feel so welcome that I could just jump right back into it with you guys now I'm going to share my thoughts right now I'm sad and happy at the same time about the situation of this church I'm sad because I came in here a 12 year old punk kid didn't know anything about God and I grew up in this church but I'm happy because it's not in my hands not in Josh's hands not in the pastor's hands but it's in the hands of the guy who carried me all the way but I'm happy because it's not in my hands but it's in the hands of Joshua and the hands of the pastors but the hands of the creator so I don't know what castle I'm going to be arriving to when I come back home but I know his princes and kings are going to be there so while I'm finding a good fight over there I want you guys to fight the good fight over here and I can't wait to see that place I love every single one of you guys you guys are my brothers too the same way 24 was I fight with them and I fight with you guys until death because my God is sempre fideous and for you guys who don't know what that means that means always faithful I'll wrap it up with that God bless terminaré ahí que Dios los bendiga Gloria a Dios vamos a orar mientras vemos una foto ahí de uno de los del informe del marino que hablaba así es el informe de nuestro hermano y damos gracias al Señor porque el padre de esos que están ahí también está aquí con nosotros hoy oremos al Señor Padre te adoramos Señor te bendecimos te glorificamos te damos gracias por tu hijo porque hasta ahora tú lo has ayudado Señor y lo va a usar Dios mío en ese departamento de las armas en este país como sea tú te va a glorificar en él lo va a fortalecer en su entrenamiento Dios mío de tal manera que toda la nota la pase con excelencia que tú fortalezca su cuerpo su mente su voluntad Dios mío que esta decisión que él ha tomado sea la decisión tuya en él Padre lo logrará y lo logrará con altura con medalla de honor con medalla de honor en el nombre de Jesús Amén Thank you wow me dijo te amo mucho como padre muchacho gloria a Dios gloria a Dios señores y ahora vamos a oír palabra de Dios cuánto sientes deseo de oír palabra de Dios o de continuar escuchando palabra de Dios para mí me es un honor entregar a la mujer que me quita el sueño y me da sueño a la vez como él decía triste y alegre ella me quita el sueño y me da sueño inexplicable pero es así es la mujer que Dios me dio como compañera que sin ella y sin Dios yo no podría ser lo que soy Dios la usó a ella para rescatarme de donde yo estaba Dios la usó a esta mujer para rescatarme a mí y hoy la está ayudando para rescatar mucha gente y la va a seguir ayudando para rescatar ministerios que están al borde de la caída y ella es un vaso en la mano de Dios para rescatar esos ministerios y esa gente un honor para mí pasar a la madre de mis tres hijos la pastora de ustedes y esposa mía Priscila Tineo con la palabra de Dios en el día de hoy Gloria a Dios Dios le bendiga mis amados voy a pedir que le pidamos al Espíritu Santo que siga hablando nuestra vida desde un principio le está hablando pero vamos a decirle ahí incline su rostro y dígale Señor háblame a mí que no sea la congregación a lo que está en el internet sino que sea individual que el Espíritu Santo hace eso y que usted le diga Señor estoy dispuesto a ir tu voz que no sea es a través de la voz de la pastora pero que sea tú que hables a mi vida Padre gracias te damos por esta oportunidad este gran privilegio de ser Señor la que traiga tu voz Señor a este pueblo gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí para glorificarte para hablar a cada corazón abre nuestras mentes nuestros corazones sean sensibles a tu voz y que podamos obedecerlo en el nombre poderoso de Jesús amén y amén le voy a pedir que busquen todo en su Biblia en Gálatas capítulo 5 Gálatas le voy a dar un tiempo porque es uno de esos libritos que están al final y si usa tu teléfono para buscarla porque no trajo Biblia o pueden ver en la pantalla le voy a pedir que no se meta a Facebook ni esté pendiente a mensajes sino a que Dios le hable a través de esta palabra y me gustó mucho ver a Yoshani y como este niño habla del Señor yo me acuerdo cuando él venía al principio que uno decía Dios mío y que le pasa a este muchacho se le veía una amarga en ese rostro y una cosa que era increíble y verlo ahora transformado por el amor de Dios y como decía el pastor miren hermano todos somos llamados cuando recibimos a Jesús a un ejército por esto esto no es para cobarde esto es para valiente y él contaba de cuántos hombres lloraban como niños en este entrenamiento cuántos decían ya no puedo más yo no voy a seguir cuántos decían no me rindo pero para mantenerse en la victoria hay que seguir luchando y cuando decían que él tenía un tobillo malo y caminó 43 millas yo me acuerdo cuando a mí se me dobló este pie que yo no daba ni dos pasos y en las cosas del Señor muchas veces el Espíritu Santo es nuestro guía el Espíritu Santo es el comandante que nos está guiando y muchas veces él nos dice a esto y nosotros le decimos no lo voy a hacer y el Señor nos dice ah tal cosa o no eso yo Chani contaba en una de sus experiencias que él estaba recibiendo instrucciones de su jefe y de un momento a otro le picó vamos a decir un mosquito y el jefe le dijo ¿por qué tú lo mataste? pues le estaba picando ahora bájate a la arena y toma esta caja de fósforo y mete el mosquito que mataste y él en su mente decía ay pero que me pique otro porque no voy a encontrar el que yo maté ahí lo picó otro lo mató y lo entró en la cajita de fósforo y a las 12 de la noche el jefe lo llama y dice Yoshani mataste a alguien tiene que levantarte y levantó a toda la patrulla patrulla ¿qué se dice? a todo el pabellón que estaba con él levántense todos que Yoshani hizo algo y tenemos que hacer una ceremonia y a las 12 de la noche se tuvieron que levantar todos corriendo prepararse Yoshani con la cajita de fósforo y le dieron una cuchara y le dijeron haz un hoyo ahí para que entierre lo que mataste mientras todo el grupo cantaba el himno nacional ¿cómo yo voy a hacer eso? él podía decir no yo no lo voy a hacer y tú vienes en la casa perdido pero hay que obedecer y si eso es a un hombre para hacer cosas que a veces no tienen sentido y el Espíritu Santo te va a decir a ti cosas que tú no le vas a hallar sentido y te va a decir haz cosas y tú vas a decir pero el Señor no tiene lógica es que en las cosas del Señor no se trata de razón se te adapta de obedecer y el Espíritu Santo está tomando el mando de tu vida y de esta iglesia y vamos a hacer cosas como esta del templo que no la entendemos y queremos encontrarle razones pero no la entendemos pero es lo que está diciendo obedece y cállate y cuánto estamos dispuestos a seguir obedeciendo la voz de Dios ahora el tema de hoy es ¿quién está ganando? ¿quién está ganando? vamos a Gálatas capítulo 15 versículo 16 el Espíritu Santo es nuestro guía y estamos en este ejército ahora vamos a ver quién está ganando ¿está ganando el jefe que me está mandando o estoy rindiendo o estoy perdiendo? y ayer millones de personas estuvieron pendientes a la pelea del siglo Pacquiani ¿cómo es? Pacquiao y ¿cuánto vieron la pelea anoche? fue tarde mi hijo Josué decía van a faltar gente a las iglesias mañana porque fue tarde y me acuerdo yo que cuando llegamos a la casa estábamos en una actividad de una iglesia mi esposo y yo y mi esposo le escribe a Tommy le dice ¿quién está ganando? y él dijo todavía no ha empezado esa pelea y después Tineo y Josué se fueron a ver la pelea también bien tarde desde que llegó a la casa Tineo yo le digo ¿quién ganó? todo el mundo pensaba que iba a ganar Pacquiao pero él dio el caso es que en la vida de toda persona que recibe a Jesús empieza una guerra empieza una lucha desde ese momento hasta que nos vayamos con Cristo no podemos decir porque Samuel y Tineo y otros hermanos aquí tienen años y años de servir al Señor que ya dejaron de luchar la lucha continúa ahora yo lo que quiero es que a través de este mensaje todos analicemos en mi vida individual ¿quién está ganando? en mi vida ahora mismo en este momento no ¿quién ganó el año pasado? ¿quién ha ganado en los años anteriores? ¿quién está ganando ahora hoy domingo 3 de mayo hoy domingo 3 de mayo de 2015 ¿quién está ganando esta lucha que hay dentro de mí? esa es la pregunta vamos a leer para que entendamos mejor el tema digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orguías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales oh amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios más el fruto del espíritu la lucha la lucha es contra la carne y el espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo cuántos somos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y termino aquí dice si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu cuando para bien de los que recién empezaron a estudiar la palabra entender la biblia cuando aquí dice los deseos de la carne está refiriéndose a la naturaleza pecaminosa de un ser humano los que se convirtieron el domingo pasado y en los domingos anteriores ahora empezó en usted una lucha de querer hacer el bien y es que y algo que te dice que haga el mal hay una lucha dentro de nosotros que es el espíritu santo guiándonos a hacer esto ahora de esta manera pero dentro de nosotros no murió el deseo de hacer la maldad en cuanto murió el deseo de pecar el deseo de pecar no muere esa naturaleza está dentro de nosotros dentro de nosotros aunque ya fuimos lavados por la sangre de Cristo y recibimos a Jesús en nuestro corazón y el espíritu santo ahora en nuestro guía hay una lucha constante por hacer el bien y por hacer el mal pero aquí lo que dice el apóstol Pablo y si vamos a la historia le está hablando a la silencia de Galacia donde había muchos que no eran judíos que habían recibido a Jesucristo y esta persona tenía una discusión de las leyes de la circuncisión y vivían matándose como iglesia y él le escribe y le está diciendo lo de la ley se resume en amar a Dios amar a tu prójimo como a ti mismo y ahora esa lucha que ustedes tienen cómo la van a dominar cómo van a lograr hacer esto y él nos dice el mal pero también nos da el remedio en esta lucha de hacerlo bien hacerlo mal de que se vean los frutos del espíritu en nosotros o la obra de la carne depende de nosotros no de Dios y vamos a ver cómo vamos a hacerlo esos deseos que vienen a nuestra vida que viene que la carne tiene el control lo que producen son estas cosas miren y voy a explicar alguna de ellas voy a ir a la versión no sé si lo tienen los hermanos en cabina el hermano Arturo la traducción lengua lenguaje actual quiero leerlo ahí porque es más claro dice por eso le digo obedezcan al espíritu de Dios si no desean hacerlo malo así no van a desear hacerlo malo cuando obedecemos el espíritu de Dios no vamos a querer hacerlo malo porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el espíritu de Dios que habite nuestro espíritu sea nuestro espíritu el de Dios están mezclados ahí y el espíritu está en contra de los malos deseos así que ustedes no pueden hacer lo que se les antoje dice esta esta versión me gusta más porque suena más hispano pero si obedecen al espíritu de Dios ya no están obligados a obedecer la ley y oigan esta parte aquí todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus deseos malos cuando obedecemos los deseos de la carne cuando obedecemos los deseos malos que hay en nosotros miren la conducta de los que obedecen a sus malos deseos no son fieles en el matrimonio esa es la misma la mismo que dice aquí adulterio fornicación pero aquí lo dice en una manera que lo entendemos más claro el que obedece a los deseos malos a los malos deseos a los deseos de la carne no es fiel en el matrimonio y sabe porque hay muchos matrimonios que están destruyéndose aún dentro de la iglesia porque no hay fidelidad hay tanta abundancia de hombres y de bueno más mujeres que hombres y hay tantas maneras y déjeme adelantarme un poquito la manera en que la carne se alimenta es a través de los sentidos que tú estás mirando que te está llevando a fornicar y adulterar que películas se está mirando que está mirando en tu computadora o en tu teléfono y el Espíritu Santo está dentro de ti y yo sé que el Espíritu Santo cada vez que nosotros prendemos esa computadora prendemos ese teléfono o una película de esa equi, equi, equi el Espíritu Santo dentro está diciéndonos apágala no la mire no alimente el deseo de la carne pero continuamos mirándolo y cuando viene a ver ya estamos cometiendo el pecado no estamos siendo fieles porque obedecimos al deseo malo de nuestro corazón y yo declaro en el nombre del Señor que el Espíritu Santo se activa en la vida de cada uno de una manera que podamos oír casi audiblemente su voz cada vez que vayamos a cometer algo que desagrade al Espíritu Santo los que obedecen a sus deseos malos deseos no son fieles en el matrimonio tienen relaciones sexuales prohibidas eso es fornicación y lamentablemente nuestros jóvenes y adultos y aún niños a veces yo veo a los niños especialmente los viernes con su celular y están tan atentos y yo voy que ellos no se den cuenta y chequeo a ver que están mirando porque me acuerdo una vez una madre llorando me llamó y me dijo ay pastora yo no sé qué hacer entré al cuarto mío y encontré mis niños mirando una película pornográfica niños de 6 y 7 años no le habían puesto el control el bloqueo al control y los niños tenían yo le dije qué tiempo tenían en el cuarto y me dijo tenían más de media hora y yo me siento como que violaron a mis hijos como su mentalidad se fue como ellos pueden estar viendo cosas así a esa edad yo le dije bueno mija ya está hecho pero vamos a hacer una oración el Espíritu Santo puede borrar esa imagen de su mente pero lamentablemente nuestros hijos están siendo expuestos en la escuela a tantas cosas a la homosexualidad al lesbianismo a los muñequitos hay muñequitos que tienen tanto pornografía como cosas grandes y los niños a veces no lo sabemos no lo podemos controlar todo el tiempo no lo tenemos a nuestro lado qué pasa con una cosa así qué sucede es que este mundo está vendido al pecado este mundo está vendido a que todas las canciones que se escuchan es para alimentar el deseo de la carne todo lo que se ve en la televisión es para alimentar el deseo de la carne todos los programas no solamente las novelas yo no sé si todavía se ven muchas novelas pero ahora estos programas donde vienen la gente que le pagan porque muchos son actores y no hacen unos dramas una cosa de infidelidad y todo y esos son los programas que más vista tienen porque alimentando el deseo de la carne para fornicar las canciones alimentan nuestra carne para hacerlo malo pero hoy el Espíritu Santo de Dios está aquí para recordarnos que Él está activo en nuestro corazón y que Él está aquí para darnos la victoria sobre esos deseos y que aunque los deseos no desaparezcan de nosotros el Espíritu Santo también está activo en nosotros y está para ayudarnos y para guiarnos a tener victoria en esta vida cristiana Aleluya las personas que obedecen a sus malos deseos tienen muchos vicios y malos pensamientos los vicios y a veces creemos que estar en vicio es solamente la droga y el alcohol y el cigarrillo cuántas personas enviciadas estamos en Facebook cuántas personas que desde que nos levantamos antes de leer un texto decir gracias Señor lo que estamos mirando es qué fue que dijo fulano qué pasó que el desayuno es eso que aún en la iglesia estamos tan enviciados que cuando están colectando la ofrenda o están dando los anuncios yo chequeo a ver qué pasó en Facebook a última hora hay gente enviciada con eso me gusta a veces que ponen niños que dicen si ven a mi mamá recuérdenle que me dejó en la bañera porque está en Facebook hermano y no es que sea malo es que el vicio y el enemigo y la maldad está activa constantemente y como tenemos esos deseos dentro de nosotros no es que los deseos vienen y nos hacen daño es que lo motivan y lo despiertan están dentro de nosotros no es que nadie nos hace pecar es que dentro de nosotros está el deseo de pecar y si lo alimentamos constantemente vamos a estar fracasados pero yo declaro en el nombre del Señor que el Señor dio este mensaje a este tiempo porque si está perdido si estamos perdidos en una de estas listas de las cosas de la carne el Espíritu Santo hoy no solamente nos lo recuerda sino que nos perdona nos restaura nos levanta y nos da la fuerza para volver a continuar y decir hoy fallé ayer fallé pero ahora en el nombre del Señor me levanto y seré victorioso en el nombre de Jesús y esto dice de los vicios pero que tal de los malos pensamientos hermano muchas veces estamos viviendo vida cristiana derrotada por los pensamientos que está usted pensando acerca de usted si pensamos yo no sirvo yo no valgo para nada yo nunca podré ser un líder de victoria porque hoy estoy aquí mañana estoy aquí no piense esos pensamientos piense yo soy victorioso en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece aunque fracasé yo no soy un fracasado dígale al que está a su lado yo no soy un fracasado usted está llamado a ser victorioso a tener victoria en su vida espiritual no importa lo que haya pasado de ahora para atrás el Espíritu Santo está aquí para redarguir para corregir para ayudar y para decirte te falta mucho pero quiero que tengas victoria en tu vida espiritual cambiemos la manera de pensar y cambiará nuestra manera de vivir o si empezamos a cambiar los pensamientos vamos a cambiar nuestras acciones y si cambiamos nuestras acciones vamos a ver resultados diferentes y Dios quiere que tú como hombre mujer como joven como niño tenga resultado victorioso tenga una vida de éxito en tu vida espiritual en tu vida emocional en tu vida física en todo tu ser que prospere tu alma así como prospera tu espíritu y para lograr eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Espíritu Santo tú quieres que vaya por aquí yo voy para donde tú me digas no lo entiendo no sé por qué pero si eso es lo que tú quieres estoy aquí dispuesto a obedecerte aleluya vamos a seguir la lista para después entrar algo más emocionante más bonito porque todas estas cosas son negativas pero están dentro de nosotros adoran a Dioses falsos el que ande en los deseos de la carne si le estamos dando lugar a los deseos de la carne vamos a estar adorando a Dioses falsos y déjenme decirle una realidad no es que usted tenga una imagen en su casa que significa que estamos adorando Dioses falsos no es que tenga la Guadalupe ni tenga la Virgen María ni tenga San Pedro ni tenga llámese como se llame esa no solamente es la adoración a ídolos muchas veces el trabajo está en el lugar de Dios muchas veces el esposo está en el lugar de Dios la esposa los hijos que tú ha puesto que yo he puesto en el lugar de Dios que lo estoy provocando a celos porque Dios es celoso y una cosa que haciendo el año bíblico ahora me he dado cuenta que Dios siempre luchaba con el pueblo de Israel y le recalcaba y le decía no adoren Dioses ajeno no adoren imágenes y siempre terminaban en lo mismo y le iba mal y Dios le daba otra oportunidad y hoy iglesia evangélica y Manuel Dios nos está hablando examina examinemos y chequeemos cuáles cosas están tomando el lugar de Dios en nuestra vida otra cosa es lo que practican la brujería y sabe usted que hay iglesias que se llaman ser cristianas donde hay brujería muchísimas muchísimas se ven del agua bendita del mal muerto el agua viva del mal muerto se hacen ciertas cosas que si tú no pagas tanto no recibes eso se ha visto señores tengamos los ojos abiertos se ve de todo en este mundo si tú quieres que Dios te sane hay lugares que van a ver en la televisión y en muchos lugares donde dependiendo que grande sea el milagro más grande tiene que ser lo que dé y Dios nos cobra para sanar lo que el Señor pidió fue la sangre de Jesucristo y por su llaga tú y yo fuimos curados pero usted y yo vamos a encontrar muchas personas con muchos ritos y muchas cosas cheque bien analice bien que aunque usen la Biblia puede ser brujería la palabra de Dios es clara y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios pero sabe lo que me gusta el 20 mire el 520 dice idolatría y hechicerías enemistades mire como lo dice aquí adoran a falsos dioses practican la brujería y odian a los demás que son las enemistades ahora yo quiero que hagamos un examen una evaluación habrá alguien en nuestro corazón dejemos que el Espíritu Santo nos trabaje nos trabaje interiormente este no es un mensaje de mucho movimiento ni de mucha cosa ni de mucha profecía lo que es más una enseñanza analicemos habrá odio en mi corazón por alguien pensemos ahora tendré yo odio el Espíritu Santo le va a recordar si hay alguien me va a recordar si hay alguien hay alguien que yo odio que si mencionan el nombre si pienso en esa persona se me cierra el puño y de una vez me enojo eso es obra de la carne y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios analicemos ahora habrá alguna enemistad con alguien en la familia en el trabajo en la iglesia alguien que usted no soporte alguien que como decía un predicador yo estoy feliz porque todo el mundo a mí me quiere y yo le decía eso a esta niña en estos días Milka digo yo a mí todo el mundo me quiere y ella dice sí yo dije sí algunos me quieren vivo y otros muertos pero todo el mundo me quiere pero estamos hablando de enemistad habrá alguien en su corazón que usted no pase que usted odie como el Espíritu Santo se puede mover si mi corazón está lleno de odio si hay enemistad si hay una persona que trato de evitar que trato de que no esté cerca miren antes de continuar yo siento en mi corazón hacer una oración ahora por todos los corazones que están llenos de odio y de enemistad eso se tiene que romper el Espíritu Santo está hablando con nosotros porque eso no puede continuar y quizás te has estado preguntando Señor pero por qué tú no me usas por qué tú no me llenas por qué no se cumplen todas las palabras que tú has dicho dentro de mí ¿sabe por qué? porque tu corazón hay odio y hay enemistad y mientras eso esté el Espíritu Santo no puede fluir si es para ti esta palabra recibe la pero hoy el Espíritu Santo muestra su amor tratando con nosotros porque Él quiere bendecirnos inclina en su rostro y cierre sus ojos y abre al Señor y si tiene que mencionar el nombre de esa persona el Espíritu Santo le va a dar la fuerza tenemos que perdonar tenemos que perdonar tenemos que sacar todo odio de nosotros para que el Espíritu Santo pueda fluir como Él quiere Padre en el nombre de Jesús interrumpimos este mensaje para aclamar interceder Señor mira nuestro corazón que es engañoso más que todas las cosas y tú lo conoces mejor que nosotros mismos Señor mira los corazones que estén llenos de odio de enemistad contra ti contra otras personas Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo trabaja en cada corazón que seamos sensible a oír tu voz y obedecerte Señor y sacar de nosotros todo odio todo rencor toda enemistad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Amén cuando se termine el culto o al salir de aquí perdone y limpie con esa persona que tiene ni si tiene que confesar algún pecado confiéselo pero vámonos libres en el nombre del Señor ya casi voy a terminar voy a ir más rápido dice que los que pelean unos con otros los celosos los que se enojan por todo eso parece que era en Gálatas pero aquí eso no pasa los que se enojan por todo que son egoístas que discuten y causan divisiones déjeme decirle algo hermano en este tiempo que la iglesia Emmanuel está tan unida y que hay tanto amor déjeme decirle algo si hay algo que Dios aborrece es el que causa división entre los hermanos lo dice en proverbio y lo dice aquí los que causan divisiones así que cuando el deseo de la carne venga para ponernos a hablar de otra persona y traer división y mira Marta tuviste a Cristina y tú viste qué cosa está pasando con Cristina cuando venga ese deseo en mí que el Espíritu Santo me calle la boca amén cuántos queremos eso darle libertad al Espíritu Santo mira Espíritu Santo si me tiene que dar una bofetada dámela aunque no vean la mano pero dámela porque yo no quiero causar división entre tu pueblo cuánto estamos dispuestos a que el Espíritu Santo haga eso aleluya los que pelean unos con otros los que son celosos los que se enojan por todo son egoístas discuten y causan divisiones los que son envidiosos se emborrachan y en su fiesta hacen locura y muchas cosas malas les advierto como lo he dicho antes que los que hacen esto no formarán parte en el reino de Dios pero cuando el Espíritu Santo es el que guía y el que dirige nuestra vida hay un fruto y cuando hay un fruto sembrado no hay que decir como me decía alguien no hay que decir ya la mata de mango hay da mango ojalá de mango ojalá de mango o mango no, no, no ya lo que se sembró ahí es lo que va a salir y cuando el Espíritu Santo se siembra dentro de nosotros como está en ti y está en mí ¿sabe lo que la gente va a ver? el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás nos hace estar siempre alegres y vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás nos hace tener confianza en Dios a ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos aleluya yo voy a leer eso otra vez porque el Espíritu Santo eso es lo que está haciendo en nuestro medio y quiere seguir haciendo cuando el Espíritu de Dios dirige nuestro Espíritu nos hace amar a los demás cuánto queremos seguir amando amando, amando a los demás tal como son algunos son que como que no hacen mucha química pero hay que amarlo algunos son diferentes pero hay que amarlo algunos no los soportamos pero hay que amarlos y la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros no es que vamos a pedir no es que vamos a ayunar para que eso venga es que automáticamente va a salir el amor por los demás automáticamente estaremos alegres y sabremos vivir en paz con todo que tú eres de otra cultura que te gusta que te gusta una música que a mí no me gusta que tú te gusta una comida que a mí no me gusta eso no es problema porque el Espíritu Santo me ayuda a estar en paz con todos nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás como usted trata a sus hijos como yo trato a mis hijos como tratamos nuestros esposos nuestras esposas como tratamos nuestros líderes como tratamos a los que están debajo de nosotros todas esas cosas tienen que ver con la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida ¿quién está ganando ahora? ¿quién está ganando? porque los dos están dentro de nosotros los deseos de la carne están ahí pero también el Espíritu Santo está ahí ahora la pregunta es ¿quién está ganando? y yo declaro en el nombre del Señor que de hoy en adelante seguirá ganando el Espíritu Santo y si hemos fallado en algo también el Espíritu Santo nos perdona nos convence de pecado y dice empieza de nuevo olvídate de ayer vamos a empezar vamos a estar de pie ¿quién está ganando? dígale a la que está a su lado ¿quién está ganando? ¿quién está ganando? el Espíritu se alimenta igual que los deseos de la carne se alimenta por la vista por los oídos por lo que hacemos si queremos seguir creciendo en el Espíritu vamos a escuchar más palabras vamos a leer más palabras vamos a oír música que nos edifica vamos a ver programas que nos edifiquen vamos a mirar las cosas con cual el Espíritu Santo se siente complacido yo declaro en el nombre del Señor que desde esta hora desde hoy cuando entremos al cuarto al baño y el deseo de la carne quiera que entremos a un website que no agrada a Dios cuando pongamos la radio o prendamos la televisión el internet y miremos cosas que no agradan a Dios sino que el Espíritu Santo se contrita se pone a un lado se siente triste que de hoy en adelante el Espíritu Santo esté más activo en nuestras vidas y pueda tratar con cada uno de nosotros levante su mano al Señor y no ore ahora por alguien sino oremos cada uno por nosotros y vamos a seguir siendo sinceros ante Dios y decirle Señor Tú me conoces Tú sabes las veces que he fallado Tú sabes las veces que le he dado lugar a los deseos de la carne que he envidiado que he traído disensión división que no he soportado oh Señor Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros ayúdanos oh Dios Espíritu Santo tiene libertad de nuestras vidas tiene libertad en mi vida si es así dígalo conmigo Espíritu Santo tiene libertad en mi vida tiene libertad en mi vida para corregirme para corregirme Señor para avisarme para decirme cuando yo quiera hacer cosas que no estén de acuerdo a Ti oh Señor gracias por un pueblo que te escucha atentamente y que está siempre dispuesto a obedecerte recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús amén Dios le bendiga Dios le guarde gloria a Dios pueden sentarse un momentito esta clase de mensaje son lo que nos confrontan los que nos hacen mirar en el espejo y me dicen a mi tineo tiene que hacer dos cosas una tiene que cambiar dos tú puedes cambiar Dios ministró nuestra vida con este mensaje y la Biblia dice no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros si yo no obedezco al Espíritu Santo es porque no quiero obedecerle no porque no me quiera guiar Dios nos ayude a que cada día le demos un poco más de libertad al Espíritu Santo en nuestra vida Dios siga usando nuestra pastora para darnos el Espíritu Santo toda esta clase de palabra a través de ella creo que no hay amigo con nosotros en el día de hoy vamos a poner en práctica este mensaje vamos a estarle bien el Espíritu Santo está en usted está en mí está en nosotros repito démosle libertad porque Él advierte habla pero después si yo no quiero obedecer Él ejecuta y no queremos que haga esto Señor gracias por hablarnos hoy gracias Señor por hablar a la pastora y que ella nos hable nos hablar a nosotros gracias Espíritu Santo por ministrar en nuestra vida te pedimos que nos sigas ayudando a darte toda libertad para que tú siempre estés ganando en nosotros y a través de nosotros nos vamos bajo tu guianza Espíritu Santo y bajo la cobertura de tu bendición Dios del cielo Señor que cada hermano los alimentos que vaya a probar en sus diferentes lugares sean de provecho que lo comamos con gusto y que te demos la gracia a ti y provee al que no tenga en el nombre de Jesús bendiciones Dios es bueno todos los hombres el martes en el segundo nivel y que te demos Gracias por ver el video.